La revolución ha sido un acto de creación, un acto de desafío a grandes poderes, un acto de demostración de que es posible cambiar las cosas y las estructuras en beneficio de los más, pero al mismo tiempo es un acto de resistencia. No hay burócrata que pare a un tipo enamorado de sus objetivos. No hay bloqueo que pare a un tipo y a un colectivo enamorado de sus sueños. Al pueblo nuestro hay que hablarle con la verdad, hay que hablarle con la sinceridad, hay que decirle que con la verdad nada se le teme y a nadie se ofende y ahí tendrás tu resultado. Este es un momento histórico de la nación cubana. Este es un momento cardinal para el futuro de la nación. Un cambio constitucional como el que hemos llevado a cabo es una transformación radical de todo el sistema jurídico de un país. Tiene como gran virtud el hecho de que es un texto que conecta con la realidad de lo que es Cuba hoy. Es decir, es un texto que resulta continuidad de una tradición jurídica cubana, que resulta continuidad incluso de la constitución de 76, que es la primera constitución en revolución que hizo nuestro país, pero que dialoga específicamente con la singularidad de estos tiempos. Es decir, se adapta a la realidad que vivimos los cubanos de hoy y en tal sentido es un documento que puede funcionar para regir la vida del país en el presente y para apostar por un camino de futuro. Porque además la constitución también es eso. La constitución tiene como uno de sus elementos fundamentales una proyección hacia el futuro. De qué país existe, pero también qué país queremos construir. En el caso nuestro tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Porque hay una modificación de la estructura estatal, en primer lugar. Y esa modificación conlleva un cambio en el funcionamiento de los órganos del Estado a nivel central y además en los órganos locales, tanto en las provincias como en los municipios. Eso ya de por sí entraña cambios fundamentales en el modo en que ha de organizarse el aparato estatal, el gobierno y la interacción de esos órganos, a nivel central como a nivel local. También hay una transformación profunda de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo creo que ya hoy se habla de violencia contra la mujer con más fuerza. Yo creo que hoy se habla de igualdad de género con más fuerza. Yo creo que hoy se habla de incluso los derechos de los animales con más fuerza. Yo creo que hay incluso hasta un repensar en materia de la propia educación que le damos a nuestros hijos. Yo creo que hacen falta, por qué no, también disposiciones en materia de la relación de Cuba con su emigración. Y esa transformación que está más ajustada a estos tiempos, a esa contemporaneidad de la que hablábamos al inicio, implica también abrir el cauce legislativo a un desarrollo posterior de normas para dar respuesta a ese entramado constitucional que la Constitución ha pautado y que ha fijado. Como ya sabemos, las leyes escritas no son nada hasta que no las implementemos, hasta que no aprovechemos y se ejerza ese derecho, esos deberes y esas obligaciones en la sociedad. Hay mucho que hacer en el marco de disposiciones complementarias que justamente aterricen ese espíritu de la Constitución en la sociedad cubana contemporánea. Estamos hablando en total, en estas dos legislaturas, de un ejercicio de una aproximada de unas 65 leyes y una cifra aproximada de aproximadamente 40 decretos leyes, lo cual conlleva el trabajo no solo de la Asamblea Nacional, sino lleva el trabajo de todos los organismos que generan esas normas. Estamos hablando de una intensidad legislativa nunca antes vista en tan poco tiempo en nuestro país. Yo creo que incluso solo es comparable con el inicio de la Revolución, cuando en el año 59, para esas transformaciones tan profundas que hubo que realizar con la Revolución, se hicieron cientos de leyes, era otro tipo de estructura. Aquí estamos hablando de una institución con una Asamblea Nacional, con una institucionalidad diferente. El pueblo se sintió protagonista desde el inicio y el ser protagonista hace que esa norma sea parte de él también, no sea lejana en su visión, sino porque él se puede sentir que esa norma se ha construido con él. Él ha sido el artífice también de esa norma. Además, yo creo que hay dos elementos en la construcción. No solo está el hecho de lo que quedó en el texto, sino el debate que se generó, sino la riqueza de ese debate, el propio hecho de un debate público de tamaña dimensión y cómo eso indudablemente oxigena la sociedad. E incluso permite entender cómo nuestra sociedad tiene determinados sectores que apuestan por el cambio y otros sectores que pueden ser más conservadores, que están anclados a dinámicas que quizás no consideramos que son las mejores para el país, pero tuvieron la oportunidad de hablar, tuvieron la oportunidad de expresarse, tuvimos la oportunidad los cubanos en conjunto de entender y saber qué pensaba el otro. Lo que el socialismo construye es lo que hemos hecho nosotros, es reconocer, en primer lugar, un Estado socialista y le adjuntamos que es de derecho, porque eso significa que ese es un Estado que ha de ajustarse al imperio de la ley. Es un Estado que tiene que funcionar acorde a un ordenamiento jurídico donde exista una supremacía de la Constitución, donde se den garantías a los ciudadanos ante una violación de las normas constitucionales, que además se incorpora en la definición que es un Estado de justicia social. De tal modo que hay un grupo de principios que marcan la proyección a futuro, esa concepción del sistema político donde el partido encarna esa dirección de la sociedad como vanguardia organizada y dirección del Estado y de la sociedad, cuestión que han tratado de vilipendiar y han tratado de cuestionar, pero que también es esencia de nuestro modelo político. Donde anclamos y nos mantenemos anclados a tradiciones, a valores, a principios, pero al mismo tiempo también somos capaces de reactualizar o de actualizar nuestra dinámica jurídico-política a la complejidad de la Cuba de hoy, a la complejidad del mundo de hoy, al hecho de que han emergido nuevas generaciones políticas en el país, nuevos sujetos políticos, las nuevas generaciones que van llegando a la vida adulta y que también, indudablemente, ellas piensan un país acorde y conectado con su singularidad. Esta es una constitución de su tiempo, pero no se ancla solo en su tiempo. Está también mirando hacia el futuro de la revolución, hacia el futuro de la patria. Yo creo que la constitución tiene ese gran mérito de parecerse al país que somos. Resuelve algunas cuestiones que habían de precisarse como bases y cimientos de esta etapa de la revolución cubana en su contexto nacional e internacional y busca también esa proyección que toda norma constitucional ha de buscar, que es encontrar ese asidero largo en el tiempo. Ser heredera de lo mejor de la tradición jurídica cubana, de los mejores valores de la revolución cubana, pero también ser expresión de la posibilidad de modelar un país distinto, conectado con lo que somos y con lo que queremos ser. En el caso del funcionamiento de los órganos estatales, se ha diseñado que el presidente del órgano legislativo sea a su vez quien presida su órgano permanente. Y por tanto esa estructura asegura la continuidad de la labor del Parlamento, de la Asamblea Nacional en el tiempo. Y ese Consejo de Estado entonces tiene una relación, una imbricación más fuerte, más directa, con el órgano del que nace, que es la Asamblea. La forma en que se perciba ese cambio no solamente es en el funcionamiento, la estructura que puede asumir este órgano de gobierno, sino en la manera en que cada uno de los que formamos parte de la institucionalidad entendamos que ese cambio también tiene que ser asumido en nuestras propias prácticas cotidianas. Un presidente de la República, jefe del Estado, la figura cimera dentro de la estructura estatal, que tiene funciones en el nombramiento, en la propuesta de nombramiento del gobierno, en la propuesta del primer ministro, que sería quien llevaría las riendas fundamentales de la actividad ejecutiva, y que también tiene una interacción con el resto de los órganos del Estado. Buscamos ahí también ese equilibrio, esa diferenciación de funciones que es también necesaria para un funcionamiento más armónico de cada una de esas funciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Con respecto a la separación de funciones, más que separación, a mí me gustaría hablar de diferenciación de funciones. Sigue existiendo un Consejo de Estado, va a existir ahora un primer ministro con foco de poder, digamos, de ejecución y administración, y esta diferenciación de funciones va a permitir, digamos, que cada estructura se concentre y actúe en función de lo que constitucionalmente está previsto, y por lo tanto va a permitir un control propiamente de cada una de esas estructuras sobre las actividades que ese órgano tiene que desarrollar. Hoy se está abordando la manera, yo creo que lo he percibido así desde la propia dirección del país, de darle un poder, una mayor funcionalidad a la institucionalidad cubana. El que estemos viendo en los distintos lugares que los ministros, los presidentes de los órganos de la administración del Estado estén en los lugares respondiendo ante las demandas de la población, que estén conectados para resolver las problemáticas que hay, pero que también impliquen a todos en la resolución de esas problemáticas, hacen de que hoy se funcione de una manera diferente. Otro de los cambios, por ejemplo, es en el ámbito local, desaparecen las asambleas provinciales del Poder Popular, corresponde ahora la designación del gobernador provincial para que las asambleas municipales aprueben a este gobernador provincial. En las propias asambleas municipales corresponde ahora a ellas designar a sus intendentes, y son modificaciones en cuanto a la estructura, en cuanto al cambio de funcionamiento y al modo de hacer que van a permitir, digamos que, un desarrollo propicio para lo que la sociedad hoy está reclamando. Y el municipio, como la Constitución ha establecido, gana en autonomía. Y que ahí sí hay un sistema asambleario, porque ahí está ese delegado, que es la base del sistema, que está directamente vinculado al pueblo, que fue nominado en elección, en asamblea de vecinos, que fue elegido directamente por el pueblo, y que conforma la base de todo el sistema electoral y de todo el sistema de órganos representativos. El ser delegado de base, que ya cumplo más de 15 años, me hizo querer más a nuestro pueblo, y conocerlo más, y llegar a estas mismas conclusiones que hablaba. Hay que hablarle claro, hay que decirle a la gente los problemas que hay, cuáles pueden tener solución, cuáles no lo pueden tener, pero sin perder nunca la esperanza, y sin perder la fe. O sea, buscar las cosas, hacerlas bien hechas. Ahí sí, rompo esquemas, por ejemplo, yo respeto todo lo de esto, hay que tener un día de despacho, y yo tengo un día de despacho. Pero eso no, es para mí lo fundamental. Los días de despacho son todos los días. Cuando yo salgo para acá, y alguien me dice, delegado, qué bueno que lo veo, que es la frase que utiliza nuestro pueblo, que es tan bueno. ¿Qué día usted atiende? No, ¿cómo que día yo atiendo ahora mismo? Mi circunscripción, ¿qué? Un espacio. Bueno, ahora yo me preocupo también por el Consejo Popular, que tiene una circunscripción, y me preocupo también porque soy diputado por Cuba, soy diputado de la Asamblea Nacional, y me preocupo por lo que pasa, es de Pinar de Río hasta Guantá. Todo bien. A lo que apuesta también en la manera en que hoy se está viendo, en la autonomía que deben tener ahora las asambleas municipales, en ese encargo que se está dejando, para que ese espacio también piense y se repiense su lugar, fiscalice, controle, también de alguna manera haga valer ese poder del pueblo, que se ha quedado constitutivo en la propia Carta Magna, infiere que se piense la manera en cómo también la Asamblea Nacional llega a esa asamblea municipal, no solamente de la propia estructura nacional, sino en ver cómo también el poder puede ejercerse de ese espacio territorial. Y tratar de no burocratizar, o sea, la burocracia existe lamentablemente, y pienso que si una gente tiene que ser un enemigo de la burocracia, porque está allá abajo con la gente, con el pueblo yéndolo, es el delegado de base. Después puede estar en el nivel que esté, pero tiene que tener muy claro de cómo los problemas tienen que tener una solución lo más ágil posible. Cada día que se demora, la palabra mañana es una palabra que realmente hace mucho daño, entonces cada día que se demora en la solución de un problema, pues eso no nos ayuda al desarrollo nuestro, no nos ayuda a que la gente entienda la justicia social que tenemos. Y yo creo que es eso de hablar de la necesidad exportadora del país, pensándolo desde el territorio, desde el municipio, yo creo que también le da un marco creativo de participación a lo interno del país, que lo hace sentir que es más dueño de su, bueno, que participa más directamente en los destinos de la nación. Ojalá que todo eso cuaje, que todo eso fluya, que todo eso camine, es lo que espero, no nos queda de otra, es eso o el estancamiento, y el estancamiento ya sabemos que es un concepto absolutamente contradictorio con el concepto de la solución. La nueva estructura, por ejemplo, al desaparecer la Asamblea Provincial del Poder Popular, bueno, podríamos decir, desaparece un órgano de elección popular, desaparece un órgano vinculado al Poder Popular, pero el gobernador provincial, con esta nueva función que se le atribuye, esta nueva estructuración, digamos que puede servir de puente, de mediador entre los intereses municipales y los intereses nacionales. Por lo tanto, es un cambio estructural, pero siguen estando los mismos principios, que es la representación popular, sigue estando el principio de la soberanía popular, el poder del pueblo, por lo tanto, esa modificación va, digamos que en beneficio de la sociedad cubana y el pueblo, el ciudadano cubano, va a estar en total capacidad, total plenitud de poder, digamos que utilizar los medios de participación que están previstos para poder hacer llegar sus inquietudes, sus necesidades y con esta nueva estructuración, pues nada, es un nuevo cambio del Estado cubano atemperado a la realidad social que hoy tenemos. Una de las características, en mi opinión, más importantes y que componen la esencia del ser cubano es la capacidad de resistencia y la capacidad de los habitantes de esta isla para, como se dice un buen cubano, darle la vuelta a las cosas y encontrar maneras que no le sean tan lesivas los problemas que enfrentan. Yo creo que eso está en el ADN del cubano. Ese ADN, esos genes que se han ido construyendo desde que se construyó Cuba como nación, porque Cuba se surge como nación al fragor de una lucha por la independencia. A diferencia de otros países que esos procesos históricos han llevado el tiempo de una manera tal vez muy lineal, este sobresalto de nación y esa construcción de la nación se ha hecho en la lucha. Este es un país, como todo el mundo sabe, que ha estado sometido a un bloqueo económico tremendo. A eso debemos sumarle también, ¿por qué no?, nuestros propios errores y nuestras propias chapucerías que, bueno, por desgracia, vienen a ser como traspiés de nuestros propios pies para no avanzar más rápido. Incluso es fundamental el hecho de que los cubanos han tomado en muchas oportunidades con alegría, en muchas oportunidades con el refugio que da el humor, problemas muy difíciles que han enfrentado. Y en ese humor hay una crítica a la realidad, en ese humor hay un cuestionamiento, pero también en muchas oportunidades termina tributando hacia esa posibilidad de decir, seguimos aquí, seguimos batallando, estas son nuestras circunstancias y no nos vamos a dejar derrotar. Yo voy a explicar desde mi punto de vista por qué creo que el cubano es así. Que ante esa adversidad tan violenta como fue el tornado que afectó a todos estos municipios, se despertó una solidaridad que no era una solidaridad que estuviese orientada por nadie. O sea que vemos cómo el cubano en momentos difíciles, una de las características es precisamente esa solidaridad. prefiero hablar más del tornado humano que se volcó y por qué no institucional, gubernamental, de la sociedad civil que se volcó en función de la recuperación luego del paso del tornado por La Habana a hablar del tornado en sí. Porque yo estuve ahí, canté en varios lugares en el que estuvo, fui a recoger el combro con varios creadores, pero me dio mucha alegría luego ver muchos de esos barrios que quedaron bastante bien recuperados. Y aunque siempre hay alguien que puede ver estas palabras y decir, caramba, yo no quedé mejor, lo lamento mucho y ojalá que los encargados ayuden a que las personas salgan adelante de aquella desgracia. Pero hay mucha gente que conozco que incluso salió mejor, que tenía una casa en muy malas condiciones y ahora tiene una casa con más dignidad. O sea, yo creo que sí se trabajó muy duro. Lo veríamos en el tornado y lo veríamos meses después cuando en el mes de septiembre tuvimos una situación económica muy violenta donde la dirección de nuestra revolución en boca a su presidente le informó al pueblo la situación que tenían. Y fue una circunstancia en la cual el país no se paralizó, en la cual los cubanos siguieron apostando por su dinámica cotidiana y lograron encontrar mecanismos para que esa cotidianidad siguiera funcionando. Y cómo también resurgió una solidaridad que nos dejó perplejos en algunos casos porque con el problema del transporte fundamentalmente hubo una respuesta del pueblo muy adecuada a los momentos que estábamos viviendo. Las formas espontáneas de cómo nos ponemos de acuerdo para que las cosas funcionen mejor. Es decir, el mismo tema famoso este de los carros parando, los carros del Estado parando para dar botellas y en un contexto donde sí aparecían como en toda circunstancia difícil, mezquindades, egoísmos, pero también apareció altruismo, solidaridad, sentido de que mi beneficio no vale nada si no está acompañado de la ayuda y el mejoramiento de la condición del otro. cuando en el 2016, finales del 2016, gana Trump las elecciones de Estados Unidos, ya tuve absoluta convicción de que el próximo disco sabía lo que venía, había visto en el documental de Michael Moore y si él anunciaba que para ellos iba a ser difícil, imagina tú para nosotros. Y por eso no tuve la menor duda de que el próximo disco debía llamarse Sobreviviente porque justamente eso era lo que nos tocaba, tratar de sobrevivir. Y ahora en el 2019 hemos visto un disco que se llama Carnal porque creo que la mejor manera de poder salir adelante es cuando nos vuelan las cosas, es cuando verdaderamente todo sea carnal, desde lo que hagas hasta lo que recibas de los demás. O sea, tratar de dejar lo menos posible a los superfluos si no ir más directo a caramba pasión. Lo que te estoy entregando es compasión con convicción. Incluso nuestro pueblo es capaz de darse cuenta en un momento tan fuerte como el que estamos viviendo ahora de qué es la agresión externa que tenemos que es muy fuerte, muy fuerte. A veces nosotros pensábamos que el bloqueo era novio, hablábamos del bloqueo interno que tenemos. Puede ser que hayan cosas que sean del bloqueo interno, yo no la dudo, yo soy uno que siempre he tratado de separar que es el bloqueo y que es la función, la negligencia, la negligencia, etc. Pero no cabe duda que nuestro pueblo está súper claro de que existe un bloqueo, que existe una persecución férrea, pero a la vez sabe identificar eso y no abandonar los principios nuestros, trabajar como trabajamos. ¿En cuántos momentos las condiciones han sido extremadamente adversas y la solución más fácil parecía ser claudicar del sueño? Uno piensa momentos memorables de la historia, pensamos cuando Carlos Manuel de Céspedes se alció el 10 de octubre contra una colonia que tenía miles de hombres bajo la salma y en las condiciones más difíciles. Fueron 30 años de lucha, 30 años de asunción de que había un ideal que cumplir, de que había un ideal que realizar y a ese ideal se consagraban los mejores esfuerzos de este pueblo. Incluso en una lucha por un ideal que superó incluso barreras clasistas porque a ese ideal se consagró un dueño de esclavos como Céspedes pero también el propio esclavo que el 10 de octubre quedó convertido en hombre líquido. Ese es el momento de Martí. Ese es el momento de Martí. Ese es el momento de comenzar otra vez las luchas por la independencia. Después viene el periodo de la República neocolonial donde es un escenario de frustración donde los sueños no se han cumplido y con relativa rapidez uno nota que ese pueblo cubano se articula en organizaciones de diversos tipos en función de lograr que ese sueño vuelva. Y ese resurgir también en los momentos difíciles de la dictadura de Batista en ese momento esa lucha del 53 a saltar el cuartel Moncada. Eso es un desafío en la historia que los jóvenes que la revolución ha sembrado. Y la revolución es un acto esencialmente de resistencia. La revolución ha sido un acto de creación un acto de desafío a grandes poderes un acto de demostración de que es posible cambiar las cosas y las estructuras en beneficio de los más pero al mismo tiempo es un acto de resistencia. Hay que decir no ha sido fácil 60 años de revolución. No ha sido fácil porque el país ha tenido que enfrentar situaciones muy difíciles situaciones muy adversas un enemigo poderosísimo dispuesto a acabar contigo por cualquier medio y aquí siguen los cubanos con un consenso político articulado en torno a un proyecto que condensa los mejores ideales de este pueblo. Un proyecto que es importante decir un proyecto que ha cambiado un proyecto que ha logrado sostenerse en el tiempo porque ha sido capaz de responder a las nuevas dinámicas que van surgiendo. De hecho ese será siempre el desafío de toda revolución ser capaz de conectar con el presente y proyectarse hacia el futuro. Este es un momento histórico de la nación cubana. Este es un momento cardinal para el futuro de la nación. en que se están conjugando y se está trasladando de un modo natural esos pinos viejos y esos pinos nuevos que construyen el futuro de la patria con los cimientos que la revolución ha hecho suya. Cuando el día del aniversario de la ciudad del 500 aniversario el Capitolio se llenó de fuegos artificiales yo sentía en esos fuegos artificiales el triunfo de esos linieros de esos niños que donaron los juguetes de toda esa gente que se ha volcado a tratar de rescatar esta ciudad y por qué no de rescatar este país. yo estoy absolutamente convencido que si trabajamos con más empeño y con más amor sin olvidar a nadie al contrario sumando al como dice la canción de Silvio sumando al perezoso probablemente avancemos con más rapidez y sobre todo con más participación quizás yo en determinado momento tengo que entender muy bien que la calle que yo quiero que me echen allá atrás en Mazarrero que baja para mi escuela que todavía no me han echado bueno tengo que pensar que quizás sea más importante en otro lugar eso también es pensar como país pero entenderlo de verdad y tratar de los que tenemos responsabilidad de ser líderes de una comunidad por ejemplo de ser líder religioso de muchos hombres también llegar a los lugares y explicárselo explicárselo porque ya digo que a nuestro pueblo cuando se le explique cuando se le habla bien las cosas las entiende bien yo creo que la palabra hoy para salvarnos es participación es ciudadano o sea que la gente adquiera conciencia de ciudadanía de que esto es nuestro de que tú eres mío de que cada espacio de participación lo debo aprovechar en función de mejorar desde mi pequeña comunidad hasta lo más alto del país el pueblo cubano está conectado con la posibilidad de cumplir un destino con soñar una patria es decir Cuba la nación cubana es también una nación sostenida por una aspiración y yo creo que la apuesta por esa aspiración es uno de los elementos claves de la resistencia no claudicar no claudicar a los sueños no claudicar a la posibilidad de construir esa Cuba mejor esa Cuba con todos y por tanto ese levantarse hoy por Cuba es levantarse por el socialismo es levantarse por la revolución es levantarse por la patria y levantarse no por ahora sino también para el futuro de nuestro país para mí la clave está en hablar claro como le gusta a nuestro pueblo y tener fe yo digo que en este momento yo utilizo dos palabras fe y resistencia yo creo que ahí está una de las claves no se puede entender la búsqueda de ese sueño sin la decisión de resistir en pos de ese sueño